Beto Alfa Noticias Hola, buenas tardes, Karina Rodríguez de Frena, Nuevo León y esta tarde les queremos recordar que tenemos nuestras 5 caravanas aquí en Nuevo León en Monterrey, en Escobedo, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca en Monterrey vamos con todo también, señores, los esperamos a las 6 de la tarde en Estación de Bomberos Número 5 en Avenida Morones Prieto como pueden ver ya estamos listos, ya vamos a salir nosotros hacia la Estación de Bomberos es muy importante que tú, ciudadano, transmitas a otros, invites a que se unan a este Frente Nacional que es el que va a permitir, es el único movimiento que va a permitir que salga Andrés Manuel López Obrador nos vamos con todo, nada nos puede detener, nada ni nadie puede frenar a Frena señores, vamos con todo, Andrés Manuel López Obrador te tienes que ir de nuestro país, México es a los mexicanos y vamos a luchar a la cárcel, a la cárcel nos esperamos y mentira, mentira el que esté diciendo que se canceló alguna caravana vamos con todo en 200 ciudades vamos con todo ya se te acabó todo tu rollo Andrés Manuel López Obrador vamos con todo ¡Gracias!